Son las 8 horas 38 minutos. A partir del 15 de noviembre del 2021, la empresa pública Servicios Postales del Ecuador, en coordinación con Correos del Ecuador, en liquidación, iniciaron el proceso de transición postal. En este sentido, damos la bienvenida a nuestro segmento de la comunidad a la abogada María Verónica Alcibar. Ella es gerente general de Servicios Postales del Ecuador. Buenos días, abogada, bienvenida. Buenos días, Yoconda. Un saludo a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y justamente con esta antesala de este proceso de transición postal, nos gustaría conocer cuál ha sido el flujo, en este caso, de paquetes que ustedes han recibido y también han entregado y también cartas. Así es. Nosotros, desde el 15 de noviembre del año pasado, empezamos nuestro proceso de transición con Correos del Ecuador, empezando a recibir primero el SPU. ¿Qué es el SPU? Son las famosas cartas, ecogramas y postales que se encontraban en las bodegas de Correos del Ecuador y las cuales nosotros empezamos, a partir del mes de noviembre, a recibir primero, obviamente, con un acta, con un inventario de lo que estábamos recibiendo y posteriormente iniciamos ya y reactivamos el servicio, obviamente, de entrega de las cartas, ecogramas y postales que corresponden a este servicio, que este es el servicio público, ¿no?, de la entidad, el que tiene que brindar de manera gratuita a los beneficiarios de esas cartas. Hasta la fecha, nosotros hemos entregado 22.055 sobres, que son los documentos que vienen del exterior y que fueron entregados por Correos del Ecuador hacia los destinatarios. Eso por parte, digamos, del servicio público, del servicio postal universal. También recibimos de Correos del Ecuador esa paquetería que se encontraba rezagada, correspondiente a años anteriores, y en la cual nosotros empezamos con nuestro propio sistema, no heredamos ahí un sistema o una herramienta tecnológica de Correos del Ecuador. Creamos nuestro propio sistema denominado CIPostal, ¿ya?, en la cual nosotros establecemos un procedimiento en el cual el usuario se registra, pone el número de guía, que normalmente es el número de tracking con el que haces el seguimiento a tu encomienda postal, y te aparece en el estado en el que se encuentra, si ya arribó al país, si está en nuestro centro de clasificación, está en un proceso de aduana, porque recordemos que hay paquetes o, digamos, mercadería de prohibida y permitida importación. Entonces, si tienes algún problema, que tengas que pagar impuestos o que tengas que cumplir con un requisito extra por parte de la aduana, se te avisa en esa página, en esa herramienta, y puedes acceder a la información. También saber si ya tu paquete está en la agencia para ser retirado. Abogada de Cibar, en el caso de Correos del Ecuador, existió mucho malestar por parte de la ciudadanía, por el retraso, precisamente, de las encomiendas. ¿En el caso de ustedes, se han logrado afianzar los canales de comunicación con los usuarios? Mira, nosotros, desde el mes de diciembre, cuando nos entregan las primeras agencias en las ciudades de Quito y Guayaquil, nosotros empezamos una campaña a avisarle al público de que podías ingresar en esta herramienta. ¿Por qué? Porque la mayoría de paquetes postales que llega o arriba al país tiene información muy limitada, y eso es importante que la sepa la ciudadanía. Apenas tiene un nombre, un apellido y una dirección, muchas veces incompleta. Entonces, por eso es importante, es la necesidad de informar al público que se registre, registre sus datos actualizados en esta página, ya que con esa información actualizada nos permite a nosotros generar la contactabilidad directa con el usuario. En estos momentos, estamos en una campaña entregando las paqueterías correspondientes a los años 2020 al 2022, ya haciendo llamadas telefónicas, mandando WhatsApp y también mandando correos electrónicos para que en su bandeja de entrada puedan ellos conocer cuál es el paso que tienes que seguir para poder nacionalizar tu paquete y ser entregado en tu domicilio, en tu casa, o que sea retirado en una agencia del servicio postal. Abogada, ¿esta es la plataforma de consultas, lo que usted está mencionando? Esa es la plataforma www.sipostal.gov.es, puedes realizar tus consultas, puedes hacer tus pagos en línea y también puedes pre-alertarnos de tu paquete precisamente con la información actualizada poder generar una contactabilidad mucho más rápida y mucho más eficiente. Abogada, la empresa publica servicios postales del Ecuador informó el pasado 17 de agosto del presente año que enviará y recibirá paquetes internacionales. ¿Cómo se va a desarrollar este servicio para los usuarios? Sí, Servicios Postales tiene el agrado, la buena noticia de comunicar a su público en general, a la ciudadanía ecuatoriana que ya cuenta con su servicio de envíos a nivel internacional. En esta primera etapa, digo primera etapa porque son los primeros 18 países a los cuales estamos llegando, a los cuales estamos arribando, luego de una larga negociación con empresas de transporte aéreo, quienes en virtud del servicio público que vamos a brindar nos han dado los mejores precios, las mejores tarifas y a su vez la empresa pública puede brindar a la ciudadanía tarifas sin competencia. Nosotros estamos llegando en estos momentos a países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, España, que es uno de los países también más demandados, Italia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Panamá, Israel inclusive. Entonces, los precios que nosotros estamos ofreciendo definitivamente, Yoconda, y eso también es un alivio al público, un alivio para el boncillo del ecuatoriano, son los precios más bajos del mercado. Imagínate, nuestra diferencia en precios con las empresas couriers privadas, llegan en el SPU, en la carta, a la zona denominada la zona 1, que corresponde a países como Colombia, perdón, con Estados Unidos a 2 dólares con 30 es nuestra tarifa, versus 65 dólares con 10. La diferencia entre uno y el otro corresponde al 2.830% de diferencia de descuento, con la tarifa del Servicio Postal Nacional. ¿Y por qué? Porque precisamente las aerolíneas, nosotros, por ser Servicio Postal Nacional, nos brindan las mejores tarifas a su vez. Entonces, este servicio se abrió desde el 17 de agosto, estamos recibiendo de nuestras agencias los documentos, secogramas, postales y pequeñas encomiendas, por ejemplo, dentro de estos valores, que corresponden o llegan hasta los dos kilos que corresponden y se encuadran dentro del Servicio Postal Universal Internacional, el Servicio Postal Internacional, en ese sentido, hasta los dos kilos, y por estos precios, por ejemplo, la diferencia es que no tienes un número de tracking de seguimiento, es de conformidad con las normas de la Unión Postal Universal, es la correspondencia libre, es la correspondencia más barata y obviamente llega a los países aproximadamente en un periodo de 15 días. No obstante, también tenemos un servicio del famoso Express Mail Service, OMS, ese corresponde a una tarifa ya con un tracking de seguimiento y con la obligatoriedad de que tu documento o tu encomienda esté en el exterior en el término de 5 días y el valor correspondiente empieza a partir de los 30 dólares, a diferencia de, por ejemplo, el privado, que empieza, por ejemplo, a partir de 89 dólares, 75 dólares, existiendo una diferencia, por ejemplo, de 300% de diferencia. Y además que en este que usted menciona, abogada Alcibar, hay un límite de peso que es de 30 kilos y con entrega personalizada, lo que corresponde a envíos express. Así es, el servicio OMS, obviamente, como toda encomienda postal, tiene una determinada dimensión, ¿verdad? Y el peso máximo que estamos recibiendo en estos momentos son 30 kilos, pero que es el peso suficiente como para enviar alguna encomienda importante y, obviamente, darle el servicio a la ciudadanía. Próximamente, también seguiremos dando información sobre los nuevos productos que vamos a sacar, un producto dirigido para los pequeños exportadores, a nuestros emprendedores que quieren salir con sus muestras comerciales hacia el exterior. Así también vamos a seguir buscando más destinos. Obviamente, esta es la primera etapa. Tenemos que salir con esta primera etapa. Digamos, son destinos muy demandados por parte de nuestros clientes, pero vamos a llegar, tenemos que llegar a todo el mundo. Entonces, tenemos que llegar al destino que nuestra clientela necesita, que los ciudadanos necesitan y, obviamente, para llevar nuestros principales productos. Recordemos también, Yoconda, que el pasado 28 de julio, la empresa de servicios postales emitió su primera estampilla postal. Entonces, cuando vayas a enviar un documento hacia el exterior, vamos a franquear en el sobre la primera estampilla postal emitida por parte de esta nueva empresa de servicios postales y la cual, precisamente, tiene un valor histórico muy importante porque es una estampilla conmemorativa y se emitió en conjunto con México y está dirigida, precisamente, a recordar la importancia de la mujer ecuatoriana en el periodo independentista de las dos repúblicas. En el caso de México es Leona Vicario y en el caso de Ecuador es nuestra querida Manuelita Sáenz y que, precisamente, coincide nuestra emisión, nuestra primera emisión postal de las estampillas con el Bicentenario de la Independencia. Y qué mejor hacer enaltecer el nombre y la importancia y el papel protagónico que tuvo la mujer ecuatoriana representada en Manuelita Sáenz dentro de nuestro proceso independentista. Esas estampillas, te cuento yo, cuando han tenido bastante aceptación por parte de la Asociación de Filatelistas del Ecuador, que llegaron a nuestras agencias a adquirir las estampillas, son estampillas que tienen un valor histórico. Primero, por ser la primera estampilla emitida por el Servicio Postal. Y segundo, por la emisión en conjunto, y ser una estampilla histórica. Adquirieron el primer sobre, la emisión del primer sobre, adquirieron las fichas técnicas que hacen y evocan la historia de esa estampilla y, por supuesto, las pequeñas estampillas para generar, obviamente, la colección de nuestros filatelistas en el Ecuador. Abogada, para finalizar la entrevista, ¿se han habilitado quizás más oficinas de atención al público? ¿Conocemos que había en Quito, en Guayaquil? ¿Hay más ya? A ver, le comento. Nosotros, dentro del proceso de decisión, recibimos exclusivamente las agencias que han sido entregadas por parte de Correos del Ecuador. Como usted lo hace referencia, en Quito, en Guayaquil, nos han entregado, el 26 de julio, nos han entregado dos agencias más, ubicadas en Tena y ubicadas en La Tacunga. Vamos a empezar a aperturar estas agencias, pero lo más importante es que vamos a sacar también un proceso, un llamado, un llamado público a las empresas que quieran ser nuestros agenciados. Recuerda que el Estado, el sentido de crecer del Estado ya no está en adquirir o en construir más infraestructura, está en aliarse. Aliarse. Precisamente nosotros nacemos por decisión cero deudas para convertirnos en una empresa atractiva para el inversionista y que el inversionista pueda, por supuesto, compartir un porcentaje de nuestras tarifas poniendo las oficinas de servicios postales en las 24 provincias. Estamos en ese proceso, vamos a hacer un llamado, una convocatoria pública para que las mejores empresas que cumplan con los requisitos de seguridad y obviamente con las herramientas, las herramientas tecnológicas que necesitan la empresa como tal y necesitan también nuestros clientes, porque todo el mundo quiere informarse en qué estado está su paquete, por dónde viene su paquete. Entonces, esa es, digamos, una de las principales fortalezas que va a tener nuestros requisitos para nuestros agenciados y tener la presencia a nivel nacional. Precisamente dando este servicio, ¿no? El servicio internacional de envíos y recogiendo tu paquete inclusive a domicilio. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto y un saludo a todos nuestros televidentes, a los radioescuchas y bueno, yo como exalumna de la Universidad Católica de Guayaquil, feliz de estar en tu programa, Yoconda. Gracias. Bien, este fue el diálogo con la abogada María Verónica Alcibar, gerente general de servicios postales del Ecuador. Gracias.